Espero que lo pasen entero. Bueno, vamos a recibir a nuestra última invitada del día. Ah, ella sí que sabe de moda, ¿eh? Es periodista y docente. Dirigió la revista Claudia El, El Decoración, El Hombres y El Novias. Se desempeña desde el 2011 como directora editorial de la revista Harper's Bazaar de Argentina. Bueno, ella fue directora de comunicación de la marca Hermes, Hermes París, que cuando se instaló en la Argentina, dictó cursos en universidades, en Uruguay, en Chile. Es miembro del jurado de Lúmina, Montevideo, Uruguay. Recibió el premio Mujer Creativa 2016. Su currículum es interminable, Ana Torrejón. Qué placer tenerte con nosotras. Hola. Por favor, el placer es mío. En esta televisión que vos, que sos tan esteta, bueno, es rígida, pero bonita con todo. Es la televisión que se viene. Así estamos. Anita, bueno, qué épocas de pandemia, de cuarentenas, centenas, todo lo que está pasando con tu visión de mujer tan creativa. ¿Va a cambiar la moda? ¿Hay algo diferente que va a pasar en nosotras? Bueno, ya está pasando. Creo que desde el 18 de marzo, que nos quedamos en casa a la fecha, estamos viendo permanentemente estos cambios, no solo acá. Esta es una pandemia en streaming. Entonces, esto pasa en el mundo. Creo que tratamos de pensar en lo positivo, ¿no? En la reflexión que vamos a hacer, en nuestras maneras de consumo. Pero los comportamientos humanos son impredecibles. Por lo que, o sea, somos gregarios, extrañamos juntarnos, cuando haga calor nos van a molestar los barbijos, entonces vamos a buscar soluciones a eso. Yo creo que estamos viendo todos los días un dato diferente y van a pasar muchos más. Sin lugar a dudas. Ahora, siempre insistí y dije que posguerra, por ejemplo, Europa, se basó en colores muy básicos porque no había anilina. Siempre insisto con esto. Y yo creo que después de la pandemia, cuando pase todo esto, la moda va a ser algo muy lindo porque va a ser muy simple, va a ser lo necesario, me parece, ¿no? Porque tampoco va a haber, las industrias van a estar de nuevo ajustando sus maquinarias. Bueno, después de la reunión que hubo la semana pasada, que fue liderada por Angela Merkel y en Europa se hizo ese gran acuerdo, hasta las 5 de la mañana, en Europa han inyectado una cantidad de dinero muy importante para que los resultados que están siendo para los grandes grupos de lujo y masivos muy desfavorables puedan pilotearse. Sabemos de caídas extraordinarias desde el grupo Inditex al grupo que contiene marcas, entre otras, como Gucci. La inyección de dinero va a ser muy fuerte y hoy lo que se está hablando, y es esta intención, es que en lo Fashion Week, tanto en España, por ejemplo, como en París, en Pret-A-Porter, hagan una ecuación entre virtual y presencial, porque la verdad es que el show de la moda, y lo vimos en la alta costura, el show de la moda y lo presencial que es, no se satisface totalmente con los fashion films. Entonces, yo diría que va a haber un espacio, que es este espacio que en Noruega y demás se llama El Ige, que es cómo nos vestimos para estar en casa, creo que hay una conciencia sobre nuestros lugares de base donde vamos a cambiar mucho los hábitos de consumo. Lo que va a pasar en la calle va a depender de los estados de ánimo. Por ejemplo, las fiestas de 15 históricas de las chicas van a festejar los 16, pero ya se han visto reprogramadas. Yo diría, hay como una gran... Ayer, mira, ayer con un amigo de la facultad, él estaba preparando un seminario, y los dos chateábamos en simultáneo, como acá, viendo, por ejemplo, algunas líneas en términos de diseño y de inspiraciones. Y en un momento dijimos, ¿qué ensalada es todo esto? Porque la verdad es que desde que empezó en diciembre en China, luego pasó a Europa, todas las industrias creativas están reaccionando como pueden ante esta situación donde la emergencia sanitaria dio vuelta a todos los objetivos. Absolutamente, absolutamente. Claro, yo digo, no, a ver, la moda es emoción, y la moda necesita mostrarse. Y la verdad que lo digital es una gran ayuda, como también el e-commerce y todo, gracias por todo esto que existe, pero lo presencial y el tocar, y el acariciar los géneros y el probarse, eso, contra eso no vamos a poner, no hay nada que lo supere. Entonces, me gusta esta opinión tuya de que mitad y mitad, poco y poco, y será una cuestión de cómo lo vamos llevando. Ahora, también es un comercio, y los negocios cuando abran no pueden estar vacíos, o sea que moda va a haber, producción va a haber. Lo que yo no encuentro es la tendencia. Me parece que cada uno hará su tendencia. Ahora, y yo quiero que negar una cosa, que, por ejemplo, yo nunca fui a un desfile en París, de las grandes firmas, personalmente, pero yo siempre vi, o en las revistas, los figurines de moda de antes, los famosos, burda, etcétera, o en las revistas como la revista Hola, o etcétera, vi la moda que me gustaba, copié modelos de Ibsalorán de esto, pero nunca presencié. Quiere decir que la moda, aunque sea virtual, aunque vos la mires como un desfile por la televisión, también sirve. Yo lo que les quiero decir, bueno, Marcela es una especialista en esto, porque, o sea, ella con Dior hizo un enorme camino, y con Messier Tiner, mucho París y mucho show de moda, pero lo que les digo es, el Producto Bruto Interno de Francia o de Italia, el hecho moda es constitutivo, lo que quiero decir es por qué se busca este mitad y mitad, por muchas cosas, pero entre otras, estos movimientos de personas acerca del fenómeno, que siempre se dice que los desfiles entran en una categoría de la performance artística, entre esta cultura, por eso tenemos Fashion Field, pero también podemos tener los desfiles. Entonces, para Francia, para España, en lo que es la venta del sector masivo, toda la cuenca de Galicia y Portugal, para Italia, esta cultura de lo pequeño y lo fabuloso y lo hecho a mano, la pérdida es enorme, van a buscar garantizar estas condiciones. Adri me menciona los negocios, ayer me encapuché y me escafandré, y salí a caminar porque quería ver la calle Santa Fe en el primer día de negocios abiertos, ¿verdad? Ya había hecho el scouting por Palermo. Hay muchas personas que además de comprar online, les va a gustar hacer la cola e ir a un negocio, porque las medidas de seguridad son las mismas que hay en un supermercado, y son conscientes de la empleabilidad del sector. Ayer había negocios en los que había cola, se respetaba la distancia, entonces lo que quiero decir es que, no sé si esta burbuja, yo soy muy vaso medio lleno, entonces todos estos meses aprendimos a funcionar, dimos lugar a nuestro e-commerce, estamos acá juntas por Zoom, nuestros proyectos creativos siguieron, pero sabemos que nos tenemos que seguir cuidando, porque hasta que la vacuna salga iba a llevar tiempo, pero vamos a querer recuperar estos espacios, que no son solo de consumo, sino que son lugares que generan empleabilidad, que generan recursos, y además no está mal lo que vos mencionabas, Marcela, que es el aspecto lúdico, porque, o sea, ¿vamos a querer seguir comprando joggings? O por ejemplo, ¿qué te pasó? Abrir el placar. Nadie quiere ver un curso de cocina, ni la crema que te pongo en la imagen y te saca la arruga en un día, nadie quiere más eso. Yo abro mi placar y digo, me pongo el blazer para andar por casa, y la cartera, por ejemplo, me di cuenta que salía todos los días con la misma, porque era práctica, ahora dije, no, roto las carteras, al menos la cartera. Yo me pongo el taco a agujas para ir a cocinar. ¿Viste? Absolutamente. Te quería consultar, porque van a venir épocas difíciles en el mundo, los países mundos pueden haber inyectado plata y todo eso, muchísimas mujeres que nos están mirando, y pensaba, uno puede comprar por internet, yo no compro más por internet, porque me clavo. Porque tiene el horno. Porque tiene el horno. Compro un vestido divino cuando me llegó, pero así como lo saqué, que era como un cartón, lo tuve que regalar, no, 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 basta. Por eso me gusta salir, me gusta tocar, me gusta mirar, y me gusta probarme. Pero pensaba, en épocas difíciles, uno puede decir, bueno, me compro cosas no tan caras, cosas así, no lo guías. ¿qué es más importante ahí? ¿La actitud o el estilo? Encontrar un estilo, creo que muchas, es lo que muchas mujeres fallan, en encontrar el estilo, por seguir una línea, por ahí no hay necesidad de seguir una línea. Yo creo que hay como tres cosas, ¿no? Clarificar el estilo que tenemos, tener una actitud vital, el estilo no tiene edad, y luego aplicar una lógica. ¿Qué es lo que vale? Lo que yo puedo. Y para aplicar esa lógica, necesito tener información. Transformarnos en consumidores inteligentes, que sabemos cuáles son nuestras prioridades. Les cuento una cosa que me pareció fascinante. Este es un proyecto que implementó con los algoritmos, y lo que está rigiendo estos sistemas, estas plataformas, la firma Adolfo Domínguez, originaria de Galicia. Ellos comprobaron que las personas, un promedio, compran cinco cosas, y de las cinco cosas, hay una que le dan mucha utilidad, y otras no. Entonces, ¿qué es lo que incorporaron dentro de su plataforma? Un sistema de asesoramiento, para que lo que compres, no sea descarte. Por supuesto, es muy inteligente, están trabajando con inteligencia artificial, con una plataforma capacitada, con un servicio de asesoramiento personal, pero además, están atendiendo esta circunstancia, que es brindar información. Entonces, vos bien lo decías, Marcela, la situación económica, va a ser una situación muy crítica, estamos muy atentos, a lo que pasa en el mundo, y en nuestro país. en nuestro país, la Cármara Industrial de la Moda, y todas las organizaciones que la componen, han tenido muchas reuniones con el ministro Culfas, y se va a diseñar un plan, que es un plan de reactivación de la industria, y que me parece muy importante, después se verá la carga tributaria, que ustedes lo ven con Adriana, lo que compone de impuestos, lo que compone de impuestos una prenda, para que esta prenda, bueno, es una carga enorme, pero sí creo que lo que viene es eso, que tenemos que fomentar, dar información. Es una carga enorme, para no darse cuenta, lo que significa en otros países, esta industria, es una industria que te lleva a ese país, así como el teatro, en un momento dado, la Argentina se convirtió, en un centro de teatro musical, viste, que no éramos así nosotros, y bueno, y venían de todo Latinoamérica, a ver obras de teatro, que no se daban en otros lados, eso es lo que hay que explotar, en nuestro país también, la industria nacional de las prendas, que hay grandes diseñadores, se pueden hacer grandes materias, calidad de materias primas, a desarrollar, y hacernos famosos también por esta moda, nosotros tenemos una moda, los creadores son fabulosos, pero bueno, dicho esto, me queda muy poco tiempo del programa, decinos tres prendas básicas, como la Petite Roi Noir, que hay que tener colgada para, esa emergencia, para pasar lo que queda de invierno. Bueno, el vestido negro es un básico, hay que seleccionar el mejor, no hay que caer en la tentación, de los 25 vestidos negros, sino lo que te siente, y yo soy muy fan, de inventar un vestido negro, de otras piezas, por ejemplo, a partir de falda y blusa, falda y top, son falsos vestidos, que permiten deconstruirse, para mí, mis básicos, es el vestido negro, una camisa blanca, es básica siempre, y tiene muchos modos de empleo, realmente tiene muchos modos de empleo, y creo que, tenemos que pensar en un pantalón, que es muy sentador, y que viene ahora, después de tanta época skinny, y demás, vuelve un pantalón, que tiene todo en su lugar, el tiro medio, un ancho adecuado, es fluido, de acuerdo al largo, que lo usemos, queda lindo, con zapatos chatos, o con un buen taco, me parece que viene un pantalón, es muy sentador para todos, para todos, exacto, yo soy muy fanática, de leer todas las etiquetas, de la ropa, elegir prendas, que a mí me permitan, hacerle tratamiento, en mi casa, que si viajo, no me compliquen la vida, y después, una batería de accesorios, que en los accesorios, ahí haces, como tu lectura personal, mostrás tu nombre, ahí está tu identidad, un pañuelo, un cinturón, un bronce, todo lo que tengas, acordarse que, la cintura, que la podemos falsear mucho, hay un truco, que es muy lindo, que todavía, nosotros nos queda invierno, en esta falsa primavera, pero es usar cinturones, arriba del blazer, arriba del abrigo, al trench, ponerle un cinturón, en contraste, porque es un momento, en el que, el tiro funcional, cambió, la situación, de la cintura, y las prendas, son más fluidas, el cuerpo, se ve, por las piezas, transparentes, pero viene un, estamos en tiempos, donde las prendas, fluyen más, aplicando esta teoría, hermosa, que los cuerpos, son diversos, y que, todas las personas, somos hermosas, a la edad que tengamos, y en la condición, que tengamos. absolutamente de acuerdo, Ana, siempre es un placer, hablar con vos, decís, Ana, ¿por qué no estás, en un programa de moda? Yo haría un programa de moda, nada más, teniéndote a vos, así, cinco, los tips, para hablar de la moda, de la historia de la moda, no hay eso, mirá, se lo estoy vendiendo a cuarzo. No, vos, ustedes, ustedes saben, yo nunca hice, hice un poquito radio, pero con ustedes, chocha, invítenme a la rubia, que lo que son sabiosas. Una morocha, me aceptan, no me tiño, eh. Está bien. Adri, vos, que la tenés a Ana, el toque acá. Ana, yo lo que quiero, siempre digo lo mismo, las mujeres, digo, cuánto más importante, es el estilo personal, que ir y comprar, y manotear, y creer que todo te sirve, no todo nos va a todas, cada una tiene que comprar, primero conocerse, ¿no es cierto?, a ver si estás de acuerdo, y después, tampoco comprar por comprar, yo creo que si a alguien nos ha enseñado, esta pandemia, como vos dijiste, estoy totalmente de acuerdo, y lo vengo diciendo, es el consumo inteligente, y poder repetir la ropa, amar la ropa, ¿no es cierto?, si las grandes reinas, si las grandes reinas, pueden usar low cost, y aparte repetirlos muchas veces, como inclusive en la última gira, del rey y la reina de España, con toda ropa de low cost, tipo Sara, y cualquiera de nosotras, que somos los mortales, podemos repetir, una y mil veces, ¿saben qué chicas?, estamos en un momento de abrazo, nosotras hemos sufrido mucho, críticas despiadadas, para dividirnos, y no es nuestra esencia, entonces, quienes trabajamos la comunicación, somos quienes tenemos que abrazar a otras mujeres, para que se sientan mucho más seguras, para que tengan más herramientas, y hay una cosa que para mí, ya es como un lema, no se opina del cuerpo, de ninguna, nunca jamás, o sea, no es, estás linda, estás flaca, no, estás linda, brillás, estás como estás, hacés lo que podés con tu vida, ¿viste?, pero me parece que ahí, tenemos un problema, de los que llamamos, de construcción, por eso, a veces se consume, con una angustia, ¿entendés?, que es, tengo una cita, entonces, o tengo un casamiento, y tengo que quedar regia, y vas descartando, y estar a tono, y cuando despojas todo eso, pensás que quien te invitó, lo único que quiere, es que vayas feliz y a disfrutar, y que bailes toda la noche. Exactamente, Pero laburemos nosotras, chicas, laburemos nosotras, para más abrazos. Es verdad, gracias, querida Ana, un placer tenerte con nosotros. Las quiero. Nosotras también, estábamos contentas que hoy estabas, gracias. Gravas, nos vemos prontito, muchas gracias. Sin duda, qué placer estar hablando. Qué lindo mensaje, ¿no?, un lindo mensaje final. Es tan capa, tan capa, divino, divino todo lo que dijo, y que nos vamos con ese mensaje final hermoso. Totalmente. En Lo Oficiel, perdón, si se meten en la página de Lo Oficiel, son tan buenas sus editoriales, y todo lo que dice, que vale la pena, y es gratis. Y Lo Oficiel. Lo Oficiel. Lo Oficiel. Lo Oficiel está ahora ella. En la revista Lo Oficiel, L apóstrofe, ya lo saben con doble F. Bueno, me encantó, me encantó, es inteligente, es culta, es amorosa, en todo, como... Y tiene tanto, digamos, tiene una imagen tan personal, ¿no?, con ese pelo corto, esos labios rojos. Sí, sí, sí. Muy chiquita. Ella se vive con Pablo Ramírez, muchísimo. Muy bien, más conmigo. Gracias.